¿Y hasta cuándo vamos ahora a hacer cosas en México en materia de legislación, en materia de regulación, para agradarle a Estados Unidos y a Canadá? Es pregunta, ¿eh? Es pregunta. Vamos a escuchar y a ver al senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Senado, hablando sobre lo que en México tenemos que hacer para que no se nos enojen en Estados Unidos y Canadá y se logre firmar el Tratado de Libre Comercio. A ver, vamos a verlo y a escucharlo, por favor. Es una de su Twitter, lo acaba de publicar. Y hay dos cuestiones aquí que les preocupan y que a nosotros también nos preocupan muchísimo, porque lo estamos comenzando a ver en la práctica y se mantienen vicios que vienen de administraciones anteriores en materia de política laboral. Uno para ellos es la obligatoriedad que México pueda adquirir para que realmente se cumplan los acuerdos en materia de derechos laborales y de respeto a los derechos sindicales y a los derechos humanos de los trabajadores de México. ¿Qué es lo que está diciendo Gómez Urrutia? Fíjense, está diciendo, a ver, veamos muy bien qué medidas vamos a tomar en México para que se cumpla realmente la reforma laboral y cumplamos con los compromisos de los canadienses y los norteamericanos. No se nos vayan a enojar porque no hay suficientes reglas en México para que se cumpla lo que se plasmó en la ley laboral. Nada más un detalle, un detalle que se pasa por alto, pero aquí no se nos olvida. El señor Napoleón Gómez Urrutia, además de ser mexicano, es canadiense porque le solicitó a la corona canadiense la nacionalidad. Entonces lo vamos a seguir diciendo. Es un personaje en conflicto de intereses porque es canadiense. Es un canadiense en el Senado mexicano defendiendo los intereses de Canadá. Entonces la pregunta es, pues qué intereses estamos defendiendo? ¿Cuándo nos perdimos, caray? Debe 55 millones de dólares a los exmineros, me dice Francisco Manuel Pérez Cruz, efectivamente, entre otras cosas.